Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy vamos a hacer un unboxing. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, me parece que no va a haber unboxing hoy porque acabo de recibir un... Un tag. Vamos a hacer un... un video. Un video conjunto de varios amigos. Un tag del viajero enamorado. Bueno, esto no me lo esperaba. Ay, David, en lo que me metes. Justamente yo. Un tag sobre el viajero enamorado. Bueno, habrá que... habrá que ponerse al lío. ¡Hola! La primera pregunta de este tag es si viajo solo, acompañado, en pareja y por qué lo hago. Y debo responder que suelo viajar de todas estas maneras. Que he viajado con mi padre, he viajado con mis parejas, he viajado con mi hermana, con amigos y he viajado solo. Bueno, solo. Nunca se viaja solo porque cuando viajas solo tenés la posibilidad de sumarte a grupos de personas, a conocer gente, a abrirte a todas las personas que aparecen en el camino, a hacer house eating, a hacer work away. Verdaderamente es una manera de conocer mundo y conocer gente. Así que he decidido, y para responder un poco el porqué, de que no hay una sola manera de viajar. Así que esa es un poco mi respuesta. Y la segunda respuesta de este tag tiene que ver un poco si viajé alguna vez por San Valentín. Y la verdad es que debo responder que no soy muy de esta fiesta, me parece muy comercial. Y bueno, como me sumaste David a este tag, me gusta la idea. Pero no, no lo he hecho. Creo que hay muchas fechas para disfrutar de la pareja y disfrutar de un viaje. Si he estado en otra circunstancia disfrutando eventos parecidos, pero no un 14 de febrero. Así que la respuesta es no. Pero sí tengo anécdotas de un viaje romántico. Tengo anécdotas de lugares súper, súper bonitos para poder viajar con la pareja. Uno de ellos es el Mont Saint-Michel en Francia. Un lugar absolutamente hermoso para vivir con una persona que te acompañe. Un lugar que te acerca mucho a quien tengas a tu lado. Otro lugar que puedo recordar es Bali. Sus hamacas balinesas, las playas hermosas que tiene. He tenido la fortuna de tener parejas que me acompañen a hacer locuras. A explorar mucho la zona. A disfrutar de paisajes increíbles en zonas no turísticas. Y eso nos ha llenado el alma. Así que, bueno, esas son mis experiencias de viaje en pareja. Y los aliento a salir un poco de lo convencional para vivir eso. Y precisamente en Bali las cosas salieron mejor de lo esperado porque tuvimos la oportunidad de darnos unos días luego de estar por albergues pequeños y lugares inhóspitos. De quedarnos en un hotel a todo lujo para cerrar unas vacaciones en Bali en un aparte. Increíble, increíble. Este, un lugar estupendo. Bueno y apareció un bonsai acá adelante de cámara. Y desde acá les voy a responder la pregunta número 4 de este tag. Que tiene que ver con qué destino les recomendaría para irse de luna de miel. Y más allá de Bali, que ya les conté. Yo creo que un buen destino para irse de luna de miel que muchos argentinos les parece una buena idea. Es París. Una ciudad súper romántica. Una ciudad que muchos anhelan con conocer de mi país. Y otro destino que habiéndolo conocido de vacaciones y en pareja creo que es un destino fantástico para irse de luna de miel es Filipinas. Sus playas y la gente que es tan amable y cordial hará que vivan unas vacaciones. Y una luna de miel increíble. Aparte hay muchos mieleros así que se van a sentir, bueno, todos súper acompañados. Bueno y ahora viene la contrapartida. En qué ciudad o en qué destino creo yo que es mejor no vivir una luna de miel. Y a pesar de que he visto mieleros en ese destino. Siempre me pregunté si verdaderamente han tenido una buena luna de miel. Yo creo que deben haberlo charlado bien porque yo creo que puede causar más de una ruptura vivir una luna de miel en destinos como el Amazonas peruano o ecuatoriano. En el medio de la selva, lleno de bichos. He visto mieleros en el Masaimara. Destinos poco convencionales que pueden vivir aventuras increíbles pero que son tan complejos. complejos que, bueno, los momentos que se viven ahí en una relación que está comenzando, no sé si son los más adecuados. Yo no los recomendaría. Si alguno está en contra de San Valentín y le gustaría el 14 de febrero viajar a un lugar distinto donde no haya espacio para los mieleros y encuentre amigos por doquier. Y se viva otra cosa, le recomendaría que se vaya, por ejemplo, a Ámsterdam o, por ejemplo, a Montañita en Ecuador. No sé, esos lugares me inspiran. También a grandes ciudades como Buenos Aires o Londres. Yo me iría a algunos lugares como esos a pasar el 14 de febrero. Me gusta el plan. Y si no, Madrid. ¿Por qué no? A vivir la noche. La pregunta que viene es bastante difícil. ¿Qué países me han enamorado por el estómago? Y yo creo que muchos. Pero bueno, me voy a quedar con España, Francia. Y a pesar de que no estuve, soy un enamorado de la comida india o hindú en realidad. Yo creo que esas, esas gastronomías son las que me pueden. Y la pastela marroquí es uno de mis platos favoritos. Así que por ahí andamos. Les recomiendo que prueben la pastela si no lo hicieron. La próxima pregunta es ¿Con qué youtuber me iría de viaje? Y suelo hacer viajes con muchos youtubers, con muchos bloggers, con muchos instagramers. Me encanta el tema de los crossover. Pero no tengo llegada. A veces me responde los mensajes directos. Pero tiene muchos. Así que no logramos alguna conversación. Si lo conocen o si pueden escribirle muchos para que note que tengo muchas ganas de viajar con él. Diría que con quien me encantaría hacer un crossover es con Ethan Go. Bueno y ahora David tengo que elegir un video de tu canal. Y la verdad es que Teruel sí existe. A mí me gustaría que el próximo video, colaboración que hagamos, sea en Albarracín. Ese pueblo con encanto de tu tierra que me mostraste en un video espectacular, como dirías vos. Así que tenedlo en cuenta. La próxima vez que ande por ahí, grabamos juntos en Albarracín. Y porque no quiero cortar este tag, voy a retar a los amigos de Maleta para 3. Sí, sí. Chicos, les voy a hacer una pregunta. A ver qué me responden. Me gustaría saber en qué destino, cuál sería el destino que eligen para agrandar ese grupo. Esa familia hermosa que tienen y que nos muestran video a video cómo hacer para viajar y disfrutar tanto cada viaje. A ver qué me responden, ¿eh? Nosotros nos vemos en el próximo video. Ah, chicos, que les mando las preguntas. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer. ¡Suscríbete al canal!